Yeah, 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 yeah ¡Fuerza Max! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué tal amigos de Fuerza Max? Bienvenidos a un programa más, estamos muy contentos porque el día de hoy estamos dando la más cordial bienvenida a toda la gente desde aquí, desde el municipio de Tecate, Baja California pero estamos en el área rumorosa en un precioso lugar que se llama Las Albercas del Chaparral o Campo Chaparral Ahorita vamos a platicar un poquito de todo lo que es este lugar, por lo pronto al fondo pues ya están viendo algo precioso que es una de las albercas principales del lugar, un lugar la verdad maravilloso donde muchísima gente viene a pasar un fin de semana agradable, ahorita que las temperaturas en el Cali realmente están un poco altas, así que desde aquí vamos a estar transmitiendo, ahorita nos vamos a enfocar un poquito en lo que es todo lo que es aquí Rancho Chaparral para que ustedes lo conozcan y sepan de qué estamos hablando. Un lugar precioso donde los niños la van a pasar de lo máximo, los adultos, todo el mundo se va a pasar de lo mejor, pero desde aquí estamos dando la más cordial bienvenida a toda la gente que nos ve a través de la señal de Canal 66, lado mexicano, lado americano hasta donde llegue la señal de Canal 66, estamos muy contentos de estar un miércoles más con todos ustedes aquí en Punto de las 7, desde luego con los mejores videos, los mejores de todo lo que es la música regional mexicana. Hemos tenido unos programas muy bonitos las semanas pasadas, por ahí hemos tenido una buena respuesta del público, les agradecemos como siempre lo hacemos a toda la gente que nos escribe en Facebook, que nos escribe en correo electrónico, que nos manda mensajes, recuerden que ya están apareciendo por ahí todos los mensajes que ustedes publican en nuestro muro de Facebook, ya están apareciendo directamente en los videos que ponemos a lo largo de Fuerza Max. Gracias a todos ustedes que nos ven de veras, a toda la gente del Valle Mexicali, sobre todo que es la que no nos falta, que siempre se comunica con nosotros, todos los ejidos de Mexicali, cualquiera de los ejidos, a Luis B. Sánchez Sonora también, a Rillitos por allá, todo lo que son los ejidos por allá que ya están del lado de Sonora, gracias a todos ustedes por seguir Fuerza Max, la señal de Canal 66. Muy pronto tenemos grandes sorpresas para todos ustedes, pero desde aquí les damos la más cordial bienvenida, gracias a todos ustedes que nos ven, quédense, tenemos un bonito programa, ya empezó la música, tenemos muchísima música por adelante, vámonos con un súper estreno, que es lo nuevo, lo nuevo de la original banda El Limón. Esperemos que les guste y continuamos con más aquí desde el municipio de Tecate, Baja California, en este precioso lugar que se llama Rancho El Chaparral. Continuamos con más, Fuerza Max. ¡Gracias!